En la Colman Centro se dio la tradición de las piñatas. Esta es mi abuelita, se llamaba Romana, mejor conocida como la reina de las piñatas. Es reconocida porque ella comenzó a hacer las piñatas de cinco picos, de siete, las nochebuenas. Y me siento feliz porque ella nos ve del de arriba que seguimos con la tradición. La decoración se hace con cuadritos de diferentes colores y se pegan con ayuda de una pistola de silicón caliente. Esta es la piñata que yo la hice y la hice con silicón caliente o se puede hacer con engrudo. Y me siento feliz de haber hecho esta piñata. Pueden ser de figuras, económicas, y hay de cinco picos, de siete, de tambor, hay demasiadas. Es la piñata que más me gusta, con detalles resaltados por el azul rey. Me gusta porque mi color favorito es el azul. Esta se le conoce como nochebuena y en hacerla se tarda como cinco días. Las hojitas se cortan. Ya que se cortan, se van pegando. Todas se van pegando. Ya que queda la flor, se pegan las bolitas. Una posada es donde hacen una misa y comienza la Navidad. Te dan velitas, las prendes. Antes de Don Dulce, que se metiera a las piñatas, se les metía fruta. Cuando llego a una posada y veo que una piñata es realizada por mi familia, me siento contento porque se les da a conocer a la gente lo que es las piñatas. Y era importante en las posadas. Se podría decir que sin piñata no hay posada. Yo digo que las tradiciones se tienen que seguir porque si ya no están contigo tus seres queridos, se sentirían alegres de que sigues con lo que ellos empezaron.